Cada día lluvioso deja un brillo especial, un arco iris que representa un color con un significado mágico en el universo. Veamos. El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que produce la aparición de un espectro de luz continuo en el cielo cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas partículas de humedad contenidas en la atmósfera terrestre. La forma es la suma de un arco multicolor con el rojo hacia la parte exterior y el violeta hacia la interior. A pesar de que el arco iris muestra un espectro continuo de colores, comúnmente se suele aceptar como siete los colores que lo conforman, los cuales son el rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta, producto de la descomposición de frecuencias de la luz y es formado por los tres colores primarios y los tres colores secundarios, aunque tradicionalmente se habla de siete colores, incluyendo el anil entre el azul y el violeta. Isaac Newton logró demostrar con ayuda de un prisma este fenómeno. El experimento de Newton no es difícil de reproducir, pues no es necesario contar con un instrumental científico especial para llevarlo a cabo. Se puede lograr con un prisma, el cual, al ser atravesado por un rayo de luz blanca del sol, hace que el rayo de luz solar se refracte y salga por el lado opuesto descomponiendo en los siete colores ya mencionados. Lo cierto es que el arco iris fue durante mucho tiempo un fenómeno tan asombroso como sobrecogedor. La primera teoría sobre la formación del arco iris se llama Aristóteles. Su teoría se basaba en que simplemente era una reflexión de la luz sobre las nubes y formaban un ángulo fijo. Roger Bacon midió por primera vez el ángulo de un arco, obtuviendo 42,30 imágenes para el ángulo primario y 50 para el secundario. Tomando en cuenta de que son 180, obtuvo que son 138 para el primario y 130 para el secundario. Teodorico de Freinberg nos dice que posteriormente nos habla de que cada gote responsable de la formación del arco iris, Descartes tres siglos después lo corrobora. Como es esta imagen, la luz solar entra, se refracta, después vuelve a reflejarse y se vuelve a refractar sacando un arco iris primario. Posteriormente, el arco iris secundario se forma por dos fenómenos, el agua-aire y aire-agua. También por lo mismo saliendo otro arco iris, pero detrás del mismo. Los procesos básicos que forman el arco iris son la reflexión y la refracción, es decir, el cambio de dirección en la propagación de la luz debido al cambio del medio del material. La luz solar emerge de muchas gotas de lluvia. El efecto combinado es de un mosaico de pequeños destellos de luz, dispersados por muchas gotas que afectan la intensidad de los colores del arco iris. Las gotas que son de menor tamaño hacen unos colores más cálidos, un poco pasteles. Las gotas más grandes hacen colores intensos. Las gotas grandes son aplastadas por la resistencia del aire mientras caen. Se dice que al final del arco iris los colores son más fuertes. Siempre que mires un arco iris, el sol quedará detrás. Se denomina aspecto electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una urea dactilar. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de que permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia, la intensidad y la radiación. El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña posible es la longitud de Planck, mientras que el límite máximo sería el tamaño del universo, aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. Parámetro básico para determinar el cambio de dirección. C es congruente a 300.000 km sobre segundo. C es igual, N es igual a C entre OV, donde N es el índice de refracción. C es la velocidad de la luz en el vacío. C es la velocidad de la luz en el medio. Y V, la velocidad de la misma en el medio. C es la velocidad de la misma en el medio. Parámetro de impacto Cuando V es 0, sigue una trayectoria recta y regresa a la dirección por donde vinieron el ángulo igual a 180 grados. B es congruente a 7 sobre 8R, donde R es la radio de la gota y B es el parámetro de impacto. El objetivo del experimento que nosotros elaboramos fue para descomponer la luz blanca en diferentes luces de colores. Materiales Un espejo Un traste con agua Una cartulina Una cartulina o una pared blanca Se coloca el espejo dentro del traste con agua a un ángulo de 40 grados con respecto a la luz del sol Y poner una cartulina entre el sol y el recipiente, evitando tapar la luz. Nosotros, después de varios intentos por el escaso sol, logramos captar los colores hermosos en la cartulina, como pueden ver a continuación. Fueron dos formas en las que pudimos apreciar los colores, una en línea recta, donde no nos aprecia mucho, y en la otra, como una flama llena de colores muy intensos, como podrán ver. Este experimento es fácil, sencillo, solo necesitan los materiales, sol y tiempo. ¡Gracias!